Uno para cada quien, entonces vamos a enlistar algunos de los errores de esta gestión. No hubo un cambio generacional, selección de jugadores, no hubo identidad, mala gestión, mala preparación, fracaso del mundial, sistema de juego, diferencias con los futbolistas, sin la atención debida, perder finales contra Estados Unidos. John, escoge uno de estos cuatro y en qué escalafón lo pondrías, del uno al cuatro. Escoge uno. Eso de perder los partidos contra Estados Unidos, yo lo considero muy importante, me tocó estar en Denver, en Las Vegas, ahí lo pondría como número dos, ponle. Número dos, perder finales contra Estados Unidos. Y súmale que de milagro no perdiste en el Azteca. Bueno, además, sí. Chelys, ¿quieres darme uno y ubicarlo ya sea en el uno, en el tres o en el cuatro? Sí, yo lo pongo en el uno y ahora tú entiéndeme. El no poder toda tu sapiencia que tienes como entrenador ponerle al servicio del fútbol mexicano por desconocer lo que es el fútbol mexicano, ¿en cuál de esos lo pondrías? ¿Te cuadra sin atención debida? No, tú le sabes más. No, pero va con el concepto que me estás diciendo. Eso, eso. ¿Cómo hubo identidad? Sin atención debida. Eso. Eso, número uno. Bueno, al lugar, ahora sí que se los dejo a mis compañeros. O sea, ¿crees que no estuvo en cuerpo y alma dedicado a lo que tenía que estar? No, no supo cómo aterrizar su sapiencia. No supo. En la vida supo dónde está parado. En la vida supo dónde estaba parado. Nunca supo. Y eso... No hubo identidad. Hizo que no hubiera clip todo esto que nos dicen. Es que el grupo está bien, es que el grupo está bien. A menos de dos horas del fracaso ya empezaron a hablar los futbolistas. A menos de dos horas. No sabíamos a qué jugábamos contra Argentina. Caramba. Tú tienes que decir, en un grupo compacto pasan esas cosas a dos horas. León Lecanda. Sí, para mí, y yo lo hubiera puesto como número uno, pero ya está ocupado, yo la mala gestión. Entonces lo pongo en el tercer lugar porque es el que queda más arriba. Pero para mí la mala gestión es lo peor de este proceso. Es un técnico que estuvo alejado de los jugadores en gran parte del proceso. Como dijimos en la primera hora, trajo ocho colaboradores con él, pero tomó como pretexto la pandemia para hacer un solo viaje en todo su proceso de cuatro años a Europa para visitar personalmente a los jugadores. Que tuvo una mala gestión a la hora de elegir a los jugadores, de decir quiénes van y quiénes no van a la lista. Que tuvo una relación muy distante, no solamente con el grupo de futbolistas, sino también con los medios de comunicación, porque John hizo el ejemplo perfecto. Cuando te querías acercar como reportero para preguntarle fuera de entrevista, oye, por qué esto, por qué aquello, nunca había un espacio para hacerlo. Tampoco hubo un espacio para la autocrítica hasta el último partido ayer, cuando dijo, ok, asumo el fracaso. Pero cuando tú veías las declaraciones, por ejemplo, en las derrotas con Estados Unidos, que decía, bueno, sí, yo sé que a los mexicanos les duele perder con Estados Unidos. Eso, perdón, señor Martino, no lo puede decir un entrenador de una selección a la que representa y por la cual cobra más de tres millones de dólares. Para mí, la gestión, no la falta de preparación, la gestión fue mala. Y ahí están los resultados. Y falta una ahí que tienes que poner, si no hubo identidad. Yo creo que nunca hubo... Yo iba a poner el tema del fracaso del Mundial, lo iba a poner en cuatro, pero te tomo la que tú dices. ¿Por qué? Porque una buena Copa del Mundo habría ayudado a que todo lo demás pesara un poco menos, que sería un error olvidar todo lo anterior. Pero el fracaso en el Mundial creo que también tiene que estar por aquí incluido, porque aparte es muy pesado. Pero me decías, John, no hubo identidad. No hubo identidad. A ver, desarrolla. Yo nunca noté un compromiso de comunicación entre el cuerpo técnico del Tata y los jugadores. No había el click, no había esa... El día a día no era algo que notaras a los jugadores contentos, a gusto. Tenía que... Tiene su estilo el Tata, de qué hablan los asistentes aquí, el Chelis nos puede corregir. El futbolista mexicano trae un rollo, abrázame, oye, ayúdame, necesito esto, danos chance. Algo que en su momento supo manejar Javier Aguirre, Lavolpe. Miguel Herrera, ni se diga. El Teojo Herrera. Y creo que ahí no hubo esa identidad. Es decir, la manera de trabajar del Tata no embona como la manera del futbolista mexicano. ¿Estamos de acuerdo o no? Cultura e idiosincrasia del jugador mexicano. Todo eso no hubo click. Y ese click se veía venir hace meses. Y el hubiera no existe. Y por no tomar medidas fuertes, ahí está la consecuencia. Dame un crédito, ¿no, mi querido John? Sí, gracias. No, y el exceso, Chelis, o sea, tú lo sabes, el respetar las jerarquías. A ver, o sea, yo vuelvo a decir el discurso, ¿no? Él insistió, dijo a cada uno de los jugadores, señores, compitan en Europa. Señores, el fútbol de alto rendimiento está allá. Les pidió a los dueños que por favor dejaran emigrar a los jugadores. ¿Saben cuántos de la lista de 26 llevó de Europa? Nueve. ¿Saben cuántos arrancaron contra Argentina? Dos. Uno de ellos retirándose, Andrés Guardado, el gran capitán, que le dieron 40 minutos las piernas. Y no creo que lo haya hecho mal guardado en esos 40 minutos. El otro era Irving Lozano. Y en el partido decisivo, sí, también, ok, Orbelín Pineda, ¿por qué hasta el último partido cuando tienes la necesidad? Se llevó de paseo, de verdad, se llevó de paseo a Gerardo Orteaga, sí, se lo llevó porque no jugó un solo minuto. Y también se llevó de paseo prácticamente a Eric Gutiérrez. Te digo algo más, ahora que hablabas de la selección de jugadores, que ese creo que también es un punto, cuando tienes tan poco gol y dos de tus tres ejes de ataque están distantes a su mejor nivel, y lo digo por Raúl Jiménez y por Rogelio Funes Mori, que ya vimos lo que terminaron aportando, dejas a uno que estaba haciendo goles con su club en Europa, y el pretexto o la razón me parece tan ridícula, que es una de esas frases que van a quedar y que van a retumbar, que se van a recuperar, van a quedar ahí en el inconsciente. En los próximos programas de ESP. Su problema es que anota muchos goles en pocos minutos, ¿no? Juega poco, pero anota goles, ¿no? Es muy penoso, ¿no? Sí, y se lleva a Rogelio Funes Mori en el lugar, pero lo pone 10 minutos, 10 minutos en el último partido. Y ojo que no es a todo pasado, ¿eh? 6 de esos 10 minutos, tiempo de reposición. También se llevó de paseo a Johan Vásquez, otro europeo, ¿eh? No jugó un solo minuto. Que tampoco juega en su club.